¿Qué esperas para hacerlo? Entra ahora mismo, descarga mi aplicación Winni Corporan totalmente gratis para iPhone, Android, donde me puedes escuchar en vivo y muchas cosas más No olvides comentar en este video y dar like ¡Vamos al mambo quemado! ¡Feo! En vivo, descarga ahí debajo la aplicación Winni Corporan App, gracias a todo el mundo por seguirnos y apoyar nuestra plataforma, mucho, mucho contenido Hay entrevista buena ahí en el canal esta noche, ¡ay, ay, ay, ay! ¡Atentos! 8.30 de la noche ¡Ahí fue! ¡Bobo! Quiero comentarles, primero felicitar a Rochi, lo vi de gira en Colombia haciendo media tour Estuvo por allá Rochi ha hecho ciertos cambios en el equipo que incluyen hasta el DJ, no sé si tú has visto que ahora el DJ de Rochi es DJ Patio Patio? Patio es el DJ de Rochi Creo que para bien, Patio fue DJ del Alfa o del Mayor en un show en los show, en algún momento además de que es uno de los productores urbanos de más renombre desde hace muchos años, Patio tiene muchos logros y es un tipo aterrizado que sabe qué vas a jugar en un momento determinado imagínate un juego de pelota Patio sabe cuándo pichar, cuándo lanzar cuándo quitarse y por eso creo que es un tipo que ha logrado tanto en la música, porque sabe moverse en diferentes momentos, así que Patio brother, felicidades, y en el caso de Rochi, me gusta lo que veo que está haciendo Rochi, sí, está muy bien Rochi está para Colombia haciendo medios, promocionando se llevó a Chucky Deleuá, me gustó esa también, o sea que Chucky Deleuá con el tema de la gira de Europa no pudo ir, porque la compañía que lo llevaba en ese momento entendía que lo prudente era solamente llevarse un equipo limitado entonces ahora en este viaje sí se lleva a Chucky Deleuá para que conozca y viaje y para que además su carrera en esos lugares se conozca o sea que esa estrategia que el equipo de trabajo de Rochi le ha puesto para limpiarlo, para promoverlo y de cierta manera darle otro nivel a su carrera lo están logrando limpiando ese entorno sí, ahora vemos a un Rochi más limpio, creando más cosas mira ahora, anuncio una colaboración con Omega que están en un video musical hay muchas cosas bonitas que están pasando en la carrera de Rochi y me parece muy bien esta estrategia que él está utilizando en su carrera poniendo a personas que saben del negocio personas que ya tienen años que conocen la industria como el ejemplo de DJ Patio siendo DJ también tiene un manager nuevo y aquí se ve la gran diferencia que él está haciendo en su carrera con eso de su manejador o sea, no está moviendo el Rochi de un año atrás o un año y medio atrás que era el que chipiaba que todo el mundo se ponía a la expectativa que iba a decir Rochi hoy porque siempre todos los días saltaba con algo diferente en los likes hacía pero ahora ya Rochi ni likes está haciendo me gusta ojo que todo el mundo sabe que de cierta manera Rochi es un artista controversial y que ese chisme era parte de su carrera por eso ven que incluso ya Rochi no es tanto noticia porque lamentablemente los medios que son malos porque vamos a promocionar lo bueno son malos ¿cuántos tú tienes medios que no hablan ni mencionan a Rochi? meses ahora mismo estamos hablando nosotros nosotros pero nadie está hablando de Rochi pero ¿por qué? porque el tipo está tranquilo está enfocado en su música y no te enchimoteo sí, pero Luizni hay algo tampoco él se puede pasar la vida entera como un joven eso va a llegar cuando cuando mira, a mí me gustaría que Rochi llegue al primero que rafague sea a ti ejemplo no, es que no tiene que ser a mí porque yo no soy artista para que la vaina se prenda pero él me deja caer pile vaina mía sí, él te la deja caer claro ¿a ti te conviene que él te tire? claro, me conviene full pero hay un público que quiere un Rochi también en fogueo por eso que te diga otra vaina él no la va a decir porque él sabe que yo lo voy directo oye, ahora no, tú te acuerdas en Fogarate que en Fogarate yo lo iba directo la cogía verdad, sí, Fogarate siga en Fogarate que viene algo bueno por ahí en el caso de Rochi sí he notado algo y creo que me la voy a jugar dale qué bueno que le dio Bandonguito tú crees qué bueno que le sacó Pionguito sí, pero y con Guito estando en un buen momento musical que está haciendo su diligencia solo Rochi ni le ha buscado el lado por lo menos públicamente yo no sé si Rochi va y le lo llama hablan por WhatsApp me estoy contento Danielito que te esté yendo bien pero públicamente qué bueno que Rochi le ha sacado Pionguito ¿tú sabes por qué? porque hoy toda esa vaina que ha pasado a Honguito se la tuvieran achacando a Rochi sin él tener que ver con nada de eso sí, por eso fue la rueda de prensa que hizo rápidamente el día de lo ocurrido y Honguito está sonando no, Honguito está más pegado que Rochi qué diferente pero olvídate de eso sí, pero está pegado puede estar más pegado que Rochi y no está al nivel no, no está al nivel no está al nivel pero ahora mismo qué es lo que se busca y me en diciembre una pegada y Honguito está más pegado con todo y que esté más pegado Edwin, vea dónde te estoy diciendo o sea, Rochi olvídate Rochi al lado de Hong óyeme con Honguito Honguito pegado y él lo pone a monetizar y a sacar cinco veces más lo que puede cobrar en un party y tú lo sabes sí, es cierto pero ahora mismo Rochi quisiera hasta las pegadas que tiene Honguito en la calle no, no, no Rochi con todo y esos huevos que ha puesto Honguito y tú sabes que Rochi tiene tan buen corazón que aún con lo que yo estoy diciendo se atreve en diciembre a regalarle un remix una canción a Honguito no sería adecuado pero él está pegado no, no sería adecuado ¿quién está pegado? Honguito está pegado pero si Rochi les regala ese remix el público va a entender que Rochi se quiso enganchar de ese sonido de Honguito es que es diferente recuerda que Rochi tiene el Lock Isla sonando pero el Lock Isla no es de él pero él está no, pero no es de él ¿por quién se pega? por el ITVG no, pero la versión original la primera se pegó ya o sea, que no es de él mira, y Fiat y Calle está sonando Fiat y Calle sí está amagando un poco lo que pasa es que es un disco no, no, amagando no está pegado no, no, está amagando está amagando está pegado hay muchas canciones que están más pegadas que Fiat y Calle entonces tú me vas a decir que si Rochi viene con, digamos, dos sonando y tú dices que Fiat y Calle amagando graba un remix con Honguito no, a gente no va a decir que él está buscando pegadas porque él está ahora mismo en el tapete entre los cinco altitos él está en los cinco pero que eso no está mal que él se vaya a encaramar el sonido de Honguito porque Honguito sale de la mano de Rochi hijo de Rochi que lo dio a conocer no está mal pero hay un público pero tú dices ahora mismo que se va a ver mal no, se va a ver mal si él graba con Honguito ahora mismo porque Honguito anda subiendo posts por ahí diciendo que él está más pegado que Rochi que Rochi lo está buscando a él porque está más pegado le tiró un fuetazo no puede colaborar con Honguito ahora mismo pero todo el mundo sabe que eso son estrategias no, que hay un público que no sabe que eso es estrategia bueno, todo el que oye, tú crees que lo de Chucky y de Leuad y que eso fue sonido lo mismo de Honguito sonido como Honguito sabe y el equipo de trabajo porque ¿quién es el manager de Honguito? el que brega todo Guardo Calle igual no Calle tú crees que el nivel de verdad va a dejar y que a Honguito le esté faltando el respeto a Rochi no, ahora lo dejan su sonido búscate por ahí muévete por ahí pero yo te aseguro que gracias a Dios repito que Rochi de cierta manera se ha alejado y cuando digo que le ha sacado a Honguito no lo digo en mal porque al final son amigos y yo no le deseo el mal a nadie pero el chamaquito por todos los malos actos que ha hecho pudo haber empañado la imagen de Rochi pero no dudo que en cualquier momento haga Rochi una canción de Sound Remix que lo ve trabajando que lo ve puesto si Honguito sigue enfocado y pega otro tema porque él tiene sonando en la calle la que él tiró la del aplauso y la de Briante me subió me subió está sonando pero que hay algo Luis es que Rochi si se sube ahí en ese sonido de Honguito graba con Honguito ahora él se está engramando de ese sonido de él porque está más pegado ahora mismo es por eso no es por más nada ahora que él vaya a colaborar con Honguito en un futuro quizás no le interese pero está bien saca la colaboración de Honguito yo veo bien lo que está pasando con su proyecto enfocado trabajando hay unas colaboraciones duras que van a salir en el álbum que ya él anunció que me gusta también la visión de los álbumes porque le da un nivel y separa a los artistas y a los muchachos cuando un artista se atreve a hacer álbumes es como el tipo está madurando está puesto para hacer una inversión económica porque disculpa un álbum tú tienes que sacar pal de peso y tiempo para invertirlo heavy un álbum viene siendo como un hijo para un artista exactamente o sea que hay que trabajarlo también independientemente la cantidad de canciones que sean las colaboraciones que hay ahí y a Rochi que todo el mundo estaba pidiendo un álbum de Rochi la industria de República Dominicana en el movimiento urbano exigía un álbum de Rochi yo creo que lo va a hacer en el momento indicado ya lo anunció para el año que viene y yo me atrevo a asegurar que Rochi va a entregar el alma y el corazón en ese álbum y que a diferencia de otros artistas dominicanos que no se atreven a hacer álbum por ejemplo el lápiz don miguel ocha dobló el alfa vaqueró lr buloba también son tígeres que tienen otra visión del negocio chelucha que ha hecho varios independientemente de ellos saben y le da otro nivel los separa de los muchachos si un álbum te da un nivel del cielo a la tierra de un artista común así que felicidades Rochi el guá me gusta el giro que va tomando su carrera con visión internacional y ahora en este nuevo año yo espero que Rochi corone con con el tema del visado que creo que son movimientos estratégicos que están haciendo quitarle honguito el tema de la demente también y de cierta manera independizarlo de todos esos artistas que a veces se le salen de la mano porque son artistas y él tiene su carrera y que bueno que le están limpiando el entorno si pero que el consulado americano no ve eso y que fulano está al lado tuyo pero está tranquilo y se está calvinando por la línea pero en verdad hay un público que exige a un Rochi más agresivo que se quede un par de veces más así hay que tener que estar más agresivo para que se dé anotar que cierre el 2022 así tú sabes que está diciendo el público por ahí y veo en los comentarios hasta del mismo instagram de él que Rochi está apagado porque no está dando noticias no está haciendo nada y en verdad él no está en una posición musical él no está en baja noten baja pero para la figura de Rochi y el artista que siempre se ha mantenido número uno número dos y número tres yo te dije ahorita que la gente está acostumbrada a los chimoteos y cuando iba a la entrevista montaba pila que subía el live que le mandaba fuego a fulanito a fulanita entonces como él está quitado lo que seguían es todo el que está poniendo eso es porque realmente lo que seguía eran los chismes de Rochi no la música no pero que el que sigue la música está pendiente a la música pero a través de esos chismes estaba promocionando sus canciones sí pero eso es de música el que sigue lo sigue por música cuando él comienza a bombardear y a volver a tirar la gente se pone en órbita y en sintonía gracias venimos en breve no se muevan de la power 103.7